El idioma de dioses Hoy voy a convertirme en un criminal, yo no creo en nadie Cuídate de los lobos que andan sueltos Lo que son de mentiras que se vayan saliendo de la calle Salgan volando como el aeropuerto Si no me tiras tú, pues te tiro yo Si no te tira el churro, entonces te piro yo Y sin seguridad yo estoy al mao, me cuido yo Código que salen del guero, vaina criollo Estoy atrás de la paquita, amarrar la gomita Y el puerquito ponerlo vaquita Dinero que al final no se vea ni con la vista Chequea como el rey a su catillo reconquista Soy el final, el último, el más rabio y los villanos Juego de calamar en el juego nos preguntamos ¿Cómo soy el mejor? Si sé que a Chaka no le gano Es más bro, si me tira lo que voy a hacer es ignorarlo Porque cuando lo evito nunca tengo que enfrentarlo Es un desconectado, pa' chipiar no hay que conectarlo Así que son toditos, yo, la neta, venden un papel ruleta No sabe lo que es un chaleco, careta y vereta Y el corazón suena a kutum, tukutukum Y la pistola rampa pam, 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 pam Soy como la bazooka cuando suena el boom Poderes como los truenos que tira Dr. Doom Saca de un solo, te desaparece con tu igún Respira ahora que tu despedida comisión Cuando acabe este verso va a llegarle Que van a tener camino pa'l mundo, lo espirituales Ellos se hacen que aparezca alguien por orientales Yo soy como el Avenger que camina entre portales Poderes, bro, yo estoy poseído, es a distancia que me ha ido Cuando quiera mi atención solo vos es el Chivo, el mejor Churulú 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 Gracias.